Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Nueve decesos en Gerson tras arremetida rusa. Los invasores dispararon cohetes y morteros desde el otro lado del río de Dnipro contra infraestructura civil, alcanzando un edificio y un parque de juegos infantiles. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los invasores rusos estallaron este jueves la ciudad ucraniana de Gerson, causando la pérdida de vida de siete personas, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades locales. Al menos 20 personas resultaron heridas y un bloque de departamentos se incendió como resultado de la arremetida, que tuvo como objetivo infraestructura civil. Fuentes locales aseguraron que uno de los proyectiles destruyó una zona de juegos infantiles. La ciudad, recientemente recuperada por las fuerzas ucranianas, tras ocho meses de ocupación de las tropas enviadas a invadir el país por Vladimir Putin. Recibió fuego de artillería y proyectiles, dijo el gobernador regional. Recordemos que el régimen ruso anexionó ilegalmente varias regiones de Ucrania, incluso algunas que no controlaba totalmente, como Gerson. Tras una contraofensiva lanzada en el noreste y sur del país, las fuerzas de Ucrania consiguieron hacer retroceder a los invasores que finalmente fueron expulsados de la urbe del sur. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. Gracias por tanto a consultar con el resto de aliados sobre una posible amenaza sobre su seguridad. Dice que todas las pruebas que han recogido apuntan a que no fue un ataque intencionado contra Polonia, sino más bien un incidente desafortunado y comparten la tesis de que el misil fue lanzado desde Ucrania y no fue lanzado desde Rusia. También el presidente polaco duda ha hablado sobre la posibilidad de que Ucrania acceda a los datos de investigación, a los restos de ese misil que impactó en una granja polaca, tal y como ha pedido el presidente Zelensky. Dice que para que eso suceda se necesita el OK de Polonia, pero también de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los expertos, los investigadores que han estado trabajando sobre el terreno ayer y también a lo largo del día de hoy eran polacos, pero también colaboraban expertos estadounidenses. A Mateusz, de 30 años, todavía le tiemblan las piernas cuando mira en dirección a donde cayeron los restos del misil, una zona rural con instalaciones de grano en suelo polaco, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. Se salvó porque entraba a trabajar en el campo un poco más tarde. Conocía a las dos víctimas del impacto. Podía haber sido yo, repite constantemente. Así quedó el tractor en el que trabajaban los fallecidos, a los pies del cráter que abrió el misil al caer en el campo. Moscú dice que sus expertos han identificado por fotografías componentes de un misil de defensa antiaérea del tipo S-300 de fabricación rusa y asegura que Ucrania los utiliza. A la zona, totalmente acordonada, solo pueden acceder expertos de Polonia y Estados Unidos, los dos países que investigan lo ocurrido. El presidente polaco se ha visto con el jefe de la CIA. Reino Unido ha ofrecido asistencia y Alemania, patrullas aéreas conjuntas con Polonia. Kiev exige ver el lugar del impacto. No está de acuerdo con la versión que se da como más probable. No tengo dudas, ese misil no es nuestro, dice el presidente Volodymyr Zelensky, que insiste en pedir una investigación internacional. De momento donde respiran un poco mejor es en esta escuela de primaria. No esperábamos esto, dice Eva, su directora, porque el centro se encuentra a pocos metros de donde se produjo el impacto. Nadie resultó herido. Mientras Rusia acusa a Occidente de querer elevar la tensión de manera premeditada. Para Moscú, Ucrania es la única culpable porque el misil, dice, es ucraniano. El Kremlin critica lo que considera una reacción histérica de Varsovia. Asegura que lo que ha sucedido no tiene nada que ver con el ataque aéreo masivo que Moscú perpetró ayer sobre varias ciudades de Ucrania. Rusia ha citado al embajador polaco en Moscú para que dé explicaciones. El rumor de posibles negociaciones entre Rusia y Ucrania está aumentando. En las últimas horas hemos escuchado, por ejemplo, al secretario de Defensa de los Estados Unidos insistiendo en que será Ucrania la que decida el mejor momento. Pero el jefe del Estado Mayor de ese país, el general Mark Milley, plantea negociar desde una posición de fuerza cuando Rusia está débil. A pesar de las últimas victorias, el general ve difícil que Kiev expulse por completo a los rusos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cree que en algún punto esto va a acabar en la mesa de negociación. Dice que hay que reforzar el apoyo a Ucrania. Y hoy, un día después de que el jefe de la CIA visitara Kiev, Zelensky ha dicho esto. Putin. Dice que Putin estaría dispuesto a iniciar conversaciones. Es lo que le han contado a Zelensky, es lo que ha contado Zelensky ante un grupo de periodistas. El presidente de Ucrania asegura que ha hablado con varios líderes que han tenido ocasión de conversar con el presidente ruso. Y todos, dice Zelensky, le han transmitido su sensación de que Putin querría iniciar unas negociaciones de paz. Vamos a incorporar otra voz en estos momentos la de Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, desde que ayer conocimos las explosiones en territorio polaco muy cerca de la frontera con Ucrania, tenemos la sensación de que el planeta está conteniendo la respiración, incluso en la declaración de los líderes mundiales. Erdogan decía que estamos ante un error técnico, que por delante nos quedan días cruciales porque se va a analizar a quién pertenecen los misiles y si se ha producido, si se trata de un lanzamiento deliberado. ¿Cuál es la importancia de lo que ha sucedido para las relaciones internacionales, Jesús? Bastaría con pensar que Polonia es territorio de un país miembro de la Alianza Atlántica y que por lo tanto esto, si se demuestra que ha sido un ataque ruso, supondría evidentemente la activación del artículo quinto del tratado que determina que el ataque a uno de los países miembros es un ataque a todos que supone en definitiva la respuesta a ese ataque en común. Eso no quiere decir, el artículo quinto en ningún caso es una activación automática que supone la utilización de fuerzas militares, es decir, una respuesta militar, pero evidentemente la hace más probable. Por lo tanto, de ahí la importancia y de ahí también el sentimiento generalizado que tú ya reflejabas de que parece que todos nos estamos agarrando a esa idea, a esa hipótesis de que esto ha sido no intencionado, porque no podemos imaginar que Rusia ahora mismo quiera poner en marcha un proceso de escalada que pueda conducir a una guerra directa ya en el terreno militar entre la OTAN y la propia Rusia. Ha entrado en nuestras vidas también en las últimas horas el artículo cuarto, sabíamos el artículo cinco. Ahora Polonia lo que pide es la activación del artículo cuarto, que básicamente es que uno de los países de la OTAN, Jesús, puede convocar a los demás para hablar de una situación concreta, ¿no? Efectivamente, así lo recoge el tratado de la organización del Atlántico Norte, entendiendo que en cualquier momento cualquiera de los países miembros puede llamar a consultas, puede solicitar una reunión como la que hoy se va a producir de los embajadores de la OTAN con el propio secretario general de la Alianza, mostrando su preocupación por algo que puede afectar a sus intereses vitales y a su seguridad y que lo que busca en definitiva es una respuesta que sea, creo que así lo podemos confirmar ya de antemano, una respuesta política, pero en ningún caso una respuesta militar. No sé si podemos entrar, no te lo voy a pedir a ti porque estás muy lejos ni estás en esa investigación, pero un poco, ¿qué posibilidades tendríamos? Es decir, ¿esos misiles de dónde podrían haber salido? ¿Cuáles son las hipótesis que tenemos ahora mismo encima de la mesa en base a lo que están diciendo ya algunos líderes mundiales o lo que dice directamente Polonia? Por lo que sabemos, de momento los restos indican que son misiles rusos, pero tenemos que tener en cuenta que también Ucrania posee ese tipo de armamento, fundamentalmente los sistemas antiaéreos S-300, entendiendo que buena parte del armamento que ya poseía Ucrania antes de lo inicio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.